Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. La invitación a comprar productos nacionales. Les presentamos la nueva estrategia impulsada por el Ministerio del Comercio, dirigida a los consumidores del país, bajo la marca Compra lo Nuestro. La inseguridad, el dolor de cabeza de los comerciantes bogotanos. Según un sondeo de Fenalco, Bogotá, 7 de cada 10 comerciantes del distrito se sienten inseguros en sus puestos de trabajo. ¿Está en riesgo la reactivación económica por la delincuencia? En minutos nos acompaña el doctor Juan Esteban Orrego, director de Fenalco, Bogotá, Cundinamarca. Los salarios mínimos requeridos para comprar un carro promedio en América Latina. Les mostraremos una investigación realizada por la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador que revela los llamativos resultados. ¿Cómo le fue a Colombia en comparación con los demás países de la región? La entrevista en minutos. En este proceso de reactivación económica que todos han visto en el país, pues los comerciantes en medio de cifras positivas están muy preocupados por la inseguridad. Un sondeo de Fenalco, Bogotá, Cundinamarca reveló, escuche bien, que 7 de cada 10 comerciantes no se sienten en este momento seguros en sus lugares de trabajo. Por eso nos acompaña esta noche el doctor Juan Esteban Orrego, director de Fenalco, Bogotá, para profundizar en estos temores que ponen aparentemente en riesgo la reactivación puntualmente de este sector, del sector comercial tan afectado por la pandemia. Doctor Orrego, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. 70% de los comerciantes preocupados por la inseguridad. ¿Qué es lo que más les preocupa? Bueno, pues la ola de atracos que se están viendo a lo largo y ancho de la ciudad es la gran preocupación en este momento de reactivación económica, cuando vemos que pues se están aumentando nuevamente los empleos, gracias a Dios. Recordemos que hace un año estábamos con el histórico más grande de desempleo, de cifras de desempleo en Colombia, con más de un 25%. Hoy Bogotá está con un 17%. Esas son noticias alentadoras y con la esperanza de terminar el año en un solo dígito, en términos de desempleo, pero nos preocupa mucho el fenómeno que se está dando con la inseguridad tan grande que se está viviendo, pues porque no es un secreto, lo estamos viendo por todas partes y es en lo que tenemos que trabajar hoy en día. Doctor Orrego, ¿qué tipo de comercios son los más preocupados? Pues hemos visto que se ha acentuado este delito más en restaurantes y en supermercados, y en pequeñas tiendas, y obviamente es en ellos donde está la mayor preocupación y es donde tenemos que continuar trabajando para solucionar esta situación tan difícil para todos. Doctor Orrego, ¿por qué dicen ustedes que este tema de la inseguridad después de la pandemia, después de los bloqueos de mayo y junio, pueden también afectar este proceso de reactivación? ¿Por qué? ¿Cuál es la relación con la actividad económica? Hombre, a la gente le preocupa salir, la gente se empieza a intimidar. La gente, pues, cuando ve lo que ocurre, que lo vemos en todas las noticias, la forma como se están dando los atracos, lo que está ocurriendo, hace que muchas personas se preocupen y la piensen dos veces para asistir a ciertos espacios de la ciudad, a ciertos sectores de la ciudad, y esto no puede ser, en esto tenemos que seguir trabajando, es una responsabilidad de todos. Hay que acompañar, hay que cobijar a las autoridades al distrito y por eso nosotros pedimos todo tipo de ayudas a este respecto. Pedimos que la gente denuncie todo lo que ve, que sea solidaria. Pedimos inclusive ayuda del ejército, de tal manera que se den retenes a lo largo y ancho de la ciudad para que esto ponga algunos frenos a lo que hoy estamos viviendo, que es tan grave para absolutamente todos. ¿Y a quién le ha pedido, por ejemplo, esa ayuda para que el ejército participe más en temas relacionados con seguridad ciudadana? A ver, la consulta nos la hicieron a nosotros desde el consejo, inclusive desde los mismos medios de comunicación, que nosotros qué opinábamos al respecto. Nosotros apoyamos cualquier tipo de ayuda que se dé en este sentido. Los comerciantes están haciendo grandes esfuerzos, están poniendo circuitos cerrados de televisión, toda esa información se la dan a las autoridades. Los que han venido contratando seguridad privada. Y creemos que la alternativa de las fuerzas públicas, del ejército en las calles de Bogotá, ya sea patrullando, no se trata de que los militares tengan las labores de la policía, que son labores de convivencia y demás, pero sí se trata de inspirar ese respeto, de patrullar las calles, de hacer retenes, porque esto genera, valga la redundancia, una sensación de seguridad y de más estabilidad, que es lo que hoy se necesita para que no se vea afectada la reactivación económica que va tan bien, como todos lo estamos viviendo. Ah, pero ustedes no están pidiendo militarizar la ciudad para que los soldados terminen cogiendo, agarrando ladrones, sino que los ladrones los sigan agarrando los miembros de la Policía Nacional. Tal cual, tal cual. Lo que queremos nosotros es apoyar la iniciativa que salió desde el Consejo de militarizar la ciudad, no con el ánimo de que el Ejército reemplace las funciones policiales, sino que sea un apoyo para ellos, que se hagan retenes. Es que, de todos modos, cuando se dan estos retenes, hemos visto históricamente que son bastante exitosos. Inclusive, los reportes que tiene tanto la policía como el Ejército de retenes son reportes positivos, donde se cogen personas que van armadas, personas que están cometiendo actos ilícitos, que solamente en esto ya empiezan a verse y esto le dificulta la actividad a los cacos. Y también pedimos un apoyo del sector judicial. No tiene lógica que a una persona la capturen, inclusive en flagrancia, cometiendo delitos y al día siguiente esté libre. Esto genera una desazón muy grande. Es muy importante que todos apoyemos esta situación que se está viviendo respecto a lo que es las denuncias y la solidaridad ciudadana, pero también que todo aquel que cometa un delito sea realmente sancionado y pague por lo que está haciendo. Claro, es que esa situación es muy compleja, doctor Orrego, porque los cogen robando, inclusive son reincidentes, y vuelven y los sueltan. Esa es una queja muy, digamos, a la gente le preocupa mucho esta situación. Pero, doctor Orrego, me llamaba mucho la atención también lo que usted nos acaba de mencionar de que el comercio está haciendo un esfuerzo también para aportar con la seguridad. ¿Han tenido que incurrir ustedes en costos adicionales con cámaras, con mayor vigilancia? Los que pueden han venido haciendo un esfuerzo mayor en lo que tiene que ver con vigilancia privada y otros en el tema de los circuitos cerrados, de las cámaras. Inclusive esas cámaras se les ofreció al secretario de Seguridad de Bogotá y hoy él es muy receptivo, pues está trabajando con nosotros en esos temas, de poder conectar esas cámaras a las autoridades de tal forma que esto les sirva a ellos y puedan hacer unos seguimientos más explícitos, más concretos de las personas que están cometiendo este tipo de actos. Pero la idea es que el comercio está dispuesto a ayudar, nosotros necesitamos seguridad en la ciudad, pero se requiere que aquellos que sean capturados realmente sean sancionados. Doctor Orrego, ¿qué les dicen desde el Distrito de Bogotá, las autoridades en seguridad? ¿Cómo han visto ustedes los anuncios de los últimos días? Bueno, hay una muy buena voluntad, ellos están trabajando en el tema, hay una preocupación real y la idea es que esto nos está afectando absolutamente a todos. La idea de la militarización salió apenas ayer, que salió, o por lo menos a nosotros nos hicieron la consulta, fue apenas ayer y nosotros estamos totalmente de acuerdo, ojalá esto se apoye y se dé. Porque si se pusieran retenes a lo largo y ancho de la ciudad, en las principales vías, si se patrullaran aquellos sectores donde están los mayores actos de delincuencia, pues esto empezaría a mejorarnos a todos y, como le digo, se requiere la solidaridad de toda la ciudadanía. Todo lo que veamos hay que denunciarlo y hay que apoyar a la gente. Esto es algo que nos está afectando absolutamente a todos. Doctor Orrego, este fenómeno que estamos viendo en Bogotá y en las principales ciudades, ¿lo han percibido ustedes también o los comerciantes de los pequeños municipios cercanos a las capitales? Por ejemplo, Cundinamarca. Sí, señor. Alrededor de Bogotá también hemos recibido denuncias, también ha salido por los medios de atracos y de diferentes actividades delincuenciales que no se pueden tolerar y que requieren un manejo exactamente igual al que se le va a dar en Bogotá. Ahí se están creando frentes de seguridad en los diferentes barrios y ese acompañamiento permanente de la fuerza pública, lo más que se pueda el incremento de esa fuerza pública, hablando de la policía. Y, repetimos, ojalá el Ejército nos pudiera acompañar también en esta misión que tenemos todos de mejorar y de rescatar la seguridad de nuestras ciudades. Doctor Orrego, una última pregunta, cambiándole un poquito de tema, pero hace días queríamos hablar con usted a propósito de la reactivación económica y de la caída en el desempleo. ¿Está mejorando la empleabilidad en el sector comercio de la capital? Sí, señor. Por fortuna, pues esto se está dando en la medida que se está trabajando de manera más estable, más continua, siempre respetando todos los protocolos de bioseguridad, siempre manejando los aforos permitidos en los diferentes establecimientos comerciales, pero vemos que cada vez hay más actividad comercial. El nubarrón que se da con este tema de la inseguridad hay que superarlo, así como se ha venido superando lo que ha ocurrido en el pasado, pero pues por fortuna vemos que hoy las cifras de desempleo en Bogotá vienen mejorando y esperamos terminar el año con un solo dígito en este tema, porque realmente de esta situación solamente salimos entre todos y, repito, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, porque la pandemia aún está, el COVID sigue vivo y tenemos que saber que con eso tenemos que convivir. Doctor Orrego, muchas gracias por estos minutos, que tenga un feliz fin de semana. Bueno, muchas gracias y feliz tarde para todos. Feliz noche. Ahí está entonces la propuesta de FENALCO Bogotá para militarizar algunas zonas de la capital de la República. Y con el propósito de acelerar el proceso de reactivación económica, el gobierno y el sector empresarial pusieron en marcha una estrategia para lograrlo. Veamos en qué consiste. Orgullosos de nuestras empresas, Con este mensaje, el Ministerio de Comercio y 29.000 empresas de todo el país lanzaron una estrategia dirigida a los consumidores para que compren productos hechos en Colombia. Queremos hacer un llamado a que hagamos los consumidores en Colombia, compremos productos colombianos, que apoyemos a los empresarios, que son ellos quienes están generando los recursos para nuestro proyecto de inversión social, todos los programas sociales que se están implementando en Colombia en este momento y adicionalmente son los que están generando el empleo de calidad en Colombia. Una de las empresas colombianas más tradicionales en Colombia da el ejemplo. Aquí lo importante es que los colombianos compren los productos nacionales. Si tú compras productos colombianos, obviamente reactivas la economía, reactivas toda la cadena, porque nosotros estamos conectados al agro, estamos conectados a empresas de servicio, obviamente 2.600 familias viven de nuestra compañía, entonces obviamente la compra de productos nacionales reactiva. A pesar de la pandemia y los efectos negativos que dejó el paro nacional, poco a poco el crecimiento económico se siente. Es el crecimiento económico que tuvimos en el segundo semestre de este año, el 17.6%, una cifra de crecimiento económico en los últimos 20 años. Y con base en este crecimiento pensamos que alcanzaremos una meta al final de este año de crecimiento entre el 7 y el 8%. Varias entidades a nivel internacional e internamente están revisando esa cifra de crecimiento a la alza. Y esperamos que además esto pueda ir acompañado de la creación de empleos. Además en materia de empleos se vislumbran algunas proyecciones. Este año vamos a superar los 400.000 empleos directos que genera la industria de alimentos y estimamos que por cada empleo directo se generan 7 a lo largo de la cadena. El mensaje de la campaña es claro. Compra lo nuestro y sintámonos orgullosos de nuestras empresas. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere la entrevista desde Quito, Ecuador sobre los salarios mínimos requeridos en varios países de Latinoamérica para comprar un vehículo. Ya regresamos. En Barranca Bermeja, Santander, el presidente Iván Duque defendió el proyecto de fracturación hidráulica, conocido como fracking, principalmente los pilotos que se adelantan en el país, porque esto buscaría incrementar la producción petrolera. Esto fue lo que dijo el mandatario. Hay una cosa muy importante y es que aquí se ha trabajado con la ciencia. Aquí se tiene que trabajar con la ciencia, no con la politiquería. Y por eso la ciencia es lo que está llevando los estudios, que son además estudios científicos y que son además estudios preliminares para entender exactamente cuáles son las dinámicas. Eso es lo que se ha hecho, pilotos de investigación. Y esos pilotos de investigación es para que tengamos toda la información disponible los colombianos para tomar decisiones. Mire que, por ejemplo, hoy Ecopetrol en los Estados Unidos está produciendo 50 mil barriles día con yacimientos no convencionales. Y esos 50 mil generan valor también para una empresa de los colombianos. En más información, la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador se dio a la tarea de realizar un estudio para encontrar cuáles son los países aquí de la región en donde se necesitan menos y más salarios mínimos para comprar un carro. Nos acompaña a esta hora de la noche el economista Juan José Abad, director técnico de esta asociación, quien trabajó en este informe. Doctor Abad, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Gracias por estar aquí. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Doctor Abad, ¿cómo hicieron para encontrar, para hacer el estudio? ¿Qué en común hay en todos los países para poder diferenciarlos? Me imagino que eligieron un carro que se vende en todos estos países. Sí, justamente. La idea fue establecer realmente una metodología que nos permita establecer un vehículo en común y medir el bienestar a través del acceso a los bienes que encontramos en la región. Y hemos determinado un vehículo que presenta las mismas características en todo el mercado latinoamericano para poder establecerlo como un parámetro de comparación y poder evaluarlo frente a la capacidad de consumo que tienen medida a través de los salarios mínimos en cada uno de los países. ¿Y se puede saber cuál vehículo eligieron? Bueno, tenemos un tema de confidencialidad de promedio, pero sí es un vehículo de consumo masivo. En este caso en particular, escogimos un vehículo de la marca Chevrolet que lo vemos dentro de todo el mercado latinoamericano. Entiendo, entiendo perfectamente. Bueno, en ese orden de ideas, ¿cuáles son entonces los tres países donde más salarios mínimos se necesitan para comprar este vehículo? Claro. Hemos observado que debido realmente a la depreciación que han sufrido dentro del año 2020, Brasil, Argentina y Colombia en particular, son los que más salarios mínimos necesitan. En el caso en particular de Colombia, tenemos 63 salarios mínimos para poder alcanzar el precio de este vehículo. Estamos hablando de unos 63 millones de pesos colombianos. ¿Y esto está relacionado con qué? ¿Sólo con el salario mínimo o la devaluación de nuestra moneda? ¿Por qué estos países ocupan estas posiciones? Bueno, justamente la devaluación ha afectado mucho las condiciones en estos tres países en particular en la región y es una de las que justamente con el precio del vehículo que se mantienen realmente estables en comparación con el valor del dólar ha afectado mucho su poder adquisitivo. A diferencia de otros países como es el caso de Ecuador, donde justamente el tener una moneda fuerte lo ha permitido de alguna manera acceder a los bienes de mejor manera. Sin embargo, hay que tener en consideración un punto en particular que es justamente el esquema tributario que tiene cada uno de los países hace que estos vehículos se vuelvan más o menos accesibles porque el precio de esta manera varía mucho en función de cada uno de los países. Podemos encontrar el vehículo más caro en Uruguay con 21 mil dólares y el vehículo mucho más accesible en países como Chile que tiene precios inferiores a los 14 mil dólares. Ah, es decir, no solo la devaluación de la moneda sino que hay países que cargan al mercado con muchos impuestos. Exactamente, sí. Eso lo vemos especialmente en los países del Mercosur. Tienen estructuras tarifarias muy fuertes como el caso de Uruguay, pero también es particularmente el caso en Ecuador, donde tienen nueve tributos los vehículos para poder acceder y eso lo hace que a pesar de tener el segundo salario más alto, el caso de Ecuador en particular, lo vuelva muy inaccesible. Lo que vemos que es el caso completamente opuesto en Chile, donde teniendo el salario más alto de la región, el precio del vehículo es uno de los más bajos. Interesante. Y bueno, ¿cuáles son entonces los países, ya me mencionó algunos, donde se necesitarían menos salarios mínimos, si nos puede mencionar, no sé, el top tres, para adquirir este mismo vehículo? Justamente. En primer lugar, como le mencionaba, es Chile, el primer país donde menos salarios se necesita, se necesita apenas 33 salarios, a diferencia de países como ya le mencioné, como Colombia con 63, tenemos también a Paraguay en segundo lugar, con 44 salarios, y también tenemos a Ecuador en tercer lugar, con 50 salarios mínimos para poder acceder a este vehículo. ¿Y esto es un impedimento para el mercado? Es decir, en los países donde se necesitan menos salarios mínimos, ¿se venden más vehículos, como proporciona su población, que en los países donde se necesitan más salarios mínimos? Porque en el caso de Colombia, es un sector que en los últimos años, cuando borramos el efecto pandemia, pues ha venido creciendo muchísimo, cada día se venden más carros nuevos. Sí, 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 evidentemente, creo que el hecho de que el vehículo se ha vuelto más accesible, en países que tienen una política más liberal, como Perú, Colombia, ha permitido que este crecimiento de la demanda se evidencie durante estos últimos años. Sin embargo, algo que muestra justamente un índice de motorización que nosotros también calculamos para la región, nos muestra que los países con ingresos promedio más altos, ahí en cambio vemos más fuertemente esto en el caso de Brasil y Argentina, que tienen ingresos promedio, un PIB per cápita más elevado, tienen capacidad de consumos más altos. Pero esto también tiene mucho que ver con el precio promedio, como ya decía, el caso chileno es el más ilustrativo, pero en el caso, por ejemplo, de Colombia, Ecuador y Perú, todavía tienen mucho que crecer en cuestión de la demanda de vehículos, porque la capacidad de consumo de la gente promedio todavía está por debajo de la media regional. Un país como Ecuador, que es dolarizado, ¿eso en qué beneficia al comprador de vehículos? ¿Les sirve o no? ¿O es mejor un país que tenga su moneda propia? Por un lado, si bien eso ayuda mucho a la estabilidad en el caso de la capacidad de compra del consumidor, que por el hecho de tener un salario que supera en promedio los 500 dólares y que su salario mínimo alcanza los 400 dólares actualmente, hace que su poder de compra no sea disminuido ante variaciones de la moneda, y esto le ha permitido en los últimos años alcanzar una capacidad de compra mayor, de hecho también ha venido creciendo mucho la demanda de automotriz, solamente afectada en el año de la pandemia, pero por otro lado hace que la mano de obra sea costosa y la estructura de costos que llega al mercado automotor también lo sea, eso hace, como les digo, que el vehículo sea más costoso, en promedio en esta gama de vehículos, 2 mil dólares más costoso que en Colombia o en Perú, y esto se exacerba en vehículos más costosos. Claro, claro, lo que le pasa a Estados Unidos, que cuando sube el dólar, pues Estados Unidos se encarece ante el mundo. Una última pregunta, doctor Abad, no sé si ustedes tengan perspectivas sobre el mercado automotor latinoamericano, ¿cuándo lograría volver a los niveles prepandemia? No sé si tengan esos cálculos. Sí, hemos trabajado mucho con algunos analistas globales en cuanto a la demanda latinoamericana, y vemos que esto va a depender mucho país por país, en algunos casos ya en el año 2022 alcanzaremos niveles prepandemia, pero en el caso de Ecuador, Colombia, que han sido un poco más afectados, también en el caso de Perú, lo veremos de eso hacia el año 2023. Esperamos que la recuperación sea más rápida, pero también nos está afectando al mismo tiempo la crisis mundial de semiconductores, este desabastecimiento ha hecho que también el acceso a los vehículos se complique durante este 2021. Los fletes y tantos factores, pues doctor Abad, muchas gracias, muy interesante este estudio, que tenga un feliz fin de semana. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias a usted. Hacemos una breve pausa, una nueva pausa, pero ya les contaremos cuál fue la tasa de desempleo en los Estados Unidos precisamente durante el pasado mes de agosto. Ya regresamos. Regresamos a signo pesos. Las empresas de aviación que vuelan hacia diferentes zonas de la Orinoquía y también de la Amazonía están al borde de la quiebra a causa del aumento en un 61% en el precio del galón de gasolina. La gerente de una de estas aerolíneas nos cuenta qué tanto han cambiado los precios. Veamos. Iniciamos un año con una gasolina alrededor de 10.300 pesos y en este momento estamos en 17.400 en las ciudades principales y en las ciudades lejanas, como es a los sitios donde nosotros estamos, llegamos, tenemos gasolina de 30.000 y 40.000 pesos el galón. Entonces eso es algo que no es viable. Ahora vamos con esa que es la cifra económica del día, 5,2% y corresponde a la tasa de desempleo durante el mes de agosto en Estados Unidos. Esto representa una disminución de dos décimas. También informó el Departamento del Trabajo que se crearon en este mes 235.000 nuevos empleos por debajo de lo que estaban esperando los analistas. Así que se muestra una desaceleración en la generación, en la creación de nuevos empleos y esto es atribuido a la variante Delta. Aún así, este 5,2% es la menor tasa de desempleo para ese país desde que apareció la pandemia. Y ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo martes será de 3.790 pesos con 4 centavos, subió 9 pesos con 19 centavos el dólar. Recordemos que el lunes es festivo en Estados Unidos por ser precisamente el Día del Trabajo. El petróleo de referencia freente para nuestro país cayó 0,66%, se ubicó en 72 dólares con 55 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio para el fin de semana a 1.725.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 0,33%. La acción más valorizada fue la de Enca, que tuvo una ganancia de 9,95%. Y la acción que más cayó fue la de Avianca, con un retroceso muy fuerte de nuevo del 21,94%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. 100.000 millones de yuanes, es decir, unos 15.400 millones de dólares aproximadamente, prometió invertir el gigante de comercio en línea chino Alibaba en causas caritativas. Esto después del llamado de su presidente, del presidente de este país, a trabajar por la prosperidad común. Ante el anuncio, las acciones de este gigante, de esta empresa, cayeron un 4% en la bolsa de Hong Kong. Así terminamos por hoy. Los esperamos el próximo lunes con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga un feliz fin de semana.